En cumplimiento de una orden judicial fue capturado un hombre en Ocaña por el delito de hurto calificado. Según las autoridades, los hechos se habrían presentado en el mes de junio del año 2022, donde el detenido hurtó con arma blanca a una persona su celular y el dinero en efectivo, y gracias a que la víctima interpuso la denuncia, se logró recaudar las pruebas y dar con su captura. Una captura por orden judicial acá en Ocaña por el delito de hurto calificado y agravado, esto lo realizó la SIJIN a través de una investigación que se llevó durante este año y es capturado de este señor que estaba cometiendo diferentes hurtos. Precisamente la investigación que adelantó la Policía Nacional se determinó que esta persona venía cometiendo hurtos en Ocaña, en donde con diferentes armas intimidaba a sus víctimas para robarlas. Él venía realizando diferentes hurtos acá en el municipio, intimidando a sus víctimas con arma de fuego, está señalado en más de cuatro hechos y también ya presenta varias anotaciones judiciales que dicen de estos comportamientos que ya son reiterativos. En ese sentido, la comunidad espera que sean tomadas las medidas correspondientes para que éste sea enviado a la cárcel.